Vamos a abrir un espacio para colocar el alimentador interno, para lo cual retiramos un panal, un pan y ahí introducimos el alimentador. Y una vez le vamos a colocar su jarabe, este alimentador tiene su flotador, conforme las abejas vayan comiendo, lo van a ir llevando a sus panales. ¿Cuáles son las ventajas de este alimentador? Pues la comida está al interior, no hay abejas ajenas a la colmena que puedan venir a alimentarse de esta. Que nos ocupa el espacio de un panal, que nos reduce el espacio en la cámara de cría. Metemos gran cantidad de humedad dentro de la colmena, es una gran cantidad de humedad la que se mete. ¿En qué afecta esto? Pues afecta en el desarrollo de la cría y favorece algunas bacterias y hongos que aprovechan las sedades altas para poder proliferar en la colmena. Ahora vamos a ver este alimentador de cabecera aplicando azúcar entera. Estas son las ventajas que tiene este, que no lleva pero ni un grado de humedad a la colmena. No ocupa espacio adentro de la colmena, no tenemos que sacar panales, otra de las cosas que las abejas lo pueden ir consumiendo conforme lo vayan recurriendo sin temor a que se vaya a fermentar. ¿Qué desventajas tienen? Las colmenas tienen que ir a buscar suficiente cantidad de agua para poder convertir esto en jarabe y poder almacenarlo en sus panales y convertirlos en miel. Vamos a hacer lo de la alimentación de cuco, tanto este cuco se puede abrir un espacio dentro de la cámara de la colmena y colocarlo, para este hay que hacer un espacio adentro de la colmena. Lo que es otra limitante porque dejamos de ocupar espacio para panales y meter esto. Se le hace un orificio por el cual las abejas van a alivar el jarabe y lo van a meter en sus panales. Y se colocan en esta forma. Una de las ventajas es que puede ser relativamente económico hacerlo. Otra de las desventajas que tiene es que igual se ingresa gran cantidad de humedad a la colmena. Ingresa gran cantidad de humedad a la colmena y este es un contaminante serio, es un plástico. Ahora bien, otro más práctico podría ser el alimentador de quecho y lo podemos colocar aquí con el agujero hacia arriba para que las abejas tengan tiempo de venir a llevárselo. ¿Qué hacemos con esto? Que no ocupamos espacio adentro de la colmena. Cuando se desmenuce, pues la mayor cantidad, escuchen bien, la mayor cantidad de partes en la que se va a convertir la bolsa, van a quedar aquí en esta parte. Lo que sí se les recomiendo es que vengan a retirarlos 48 horas después de introducirlos en la colmena. Se los hayan terminado o no se los hayan terminado. ¡Gracias!